El tiempo fue el gran espectador de nuestra evolución. Es esta fantasía de carnaval que nos transporta a ese imaginario ya vivido y a lo que en la memoria queda fuertemente arraigado. Volvemos sobre nuestros pasos y revivimos cada recuerdo. Las calles de Gualeguichú fueron el escenario que nos vio nacer, pero fue su gente la que nos alentó a crecer. Quedarán los recuerdos como un refugio que se burla del tiempo. Quedarán las serpentinas y el papel picado de aquellos juegos de carnaval. Quedarán, queda tu música, marcando el paso en las noches de verano. Esta fiesta llena de alegría, bailando nacería hasta el amanecer. Con los colores que ayer se trae, la noche se ilumina, el carnaval llegó. Paso a paso, con pequeñas hazañas, se fueron forjando las ilusiones de nuestra gente y los sueños se hacían realidad. Nos dimos cuenta que podíamos pisar fuerte. Aracheví seguía creciendo y un nuevo escenario nos esperaba. Enganchate con el ritmo, el carnaval del país. Acompañen con las palmas, el paso de ayer y enganchate con el ritmo, el carnaval del país. Pasó el tiempo por delante de nosotros y se detuvo a decirnos que estábamos cerca, pero el triunfo se nos escapó de las manos. Va a ser sumamente muy pequeña la diferencia de la comparsa que gane. Reñido el resultado por lo que dijo el escribano. ¡Qué tensión! ¡Qué impresionante! Enero fue para Aracheví. Sí, señor. Y vamos a ver el tema de los descartes y la quita de puntos. Vamos a ver. Aracheví tiene un descarte de 93,50, lo que le da 187 en total. Y Marí Marí tiene un descarte de 97 puntos menos los dos puntos de contar, que da el 188. Ya está la comparsa ganadora. La fiesta está en central. Raquel adelante, la campeona del carnaval. Nuevos tiempos llegaron. Nació la pasión, negra y dorada, que latía en nuestros corazones. Un momento decir que ya tiene nueva campeona el carnaval del país. Pertenece al Tiro Federal Hualhuaychú. Es Aracheví que se alza con la primer corona en su historia. Aracheví es la gran ganadora del carnaval de Hualhuaychú. Festejos que se multiplican a la ribera, a la ciudad, en el país, en cada lugar donde hay un hincha del Tiro Federal. Todavía no éramos conscientes que estábamos haciendo historia. Una historia que hoy eriza la piel. ¡Abran la pasarela, señores! ¡Abran la pasarela! Porque esta noche no es un día cualquiera. El 4 de marzo será recordado por todos nosotros como la noche en que una comparsa dijo que se quiere llevar la copa, que va a pisar fuerte el corzódromo para ganar un campeonato. ¡Porque pisa fuerte, señores! ¡Porque este año entra y demuestra a Aracheví! Vamos a decir el resultado final. 99 para Marí Marí, 91 con 75 para Camar. 102, Aracheví. La ganadora es la comparsa Aracheví con 102. ¡Felicitaciones al Tiro Federal, 99 y tercero a Marca, 91! ¡Un besito! ¡Dónde explota mi alegría, Aracheví esa, para vivir la vida! ¡Ponéle, ponéle, ponéle! ¡Ponéle un poco de carnaval, dónde explota! Aracheví se iba afianzando gracias a su gente, que a pesar del tiempo, siguió luchando. Señoras y señores, es campeona del Carnaval 2018, la comparsa del Tiro Federal, Guaychú. Repite el título del 2017. Es la dueña absoluta del Carnaval 2018. Este amor, héroe y dorado que el Señor, la pasión para toda la vida vivirá. Mi vida, trabado a fuego en el corazón, donde explota mi alegría. Alentándote, siguiéndote, esperando volver a llevar, cada noche en cuerpo y al mar, la locura de tu Carnaval. Alentándote, siguiéndote, esperando volver a brillar, que llegó la nueva reina del Carnaval. ¿Cómo lo dices, señores? Que suene más fuerte y te haga bum, bum, bum en tu corazón, porque vuelve. El tiempo nos dio revancha, pisamos fuerte el corsódromo, y por sólo un punto, la copa fue nuestra. Arceví la rompe todo, toda, 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 toda. Arceví la rompe todo, que reviente el Carnaval. Arceví, levanta, levanta, bien arriba te levanta. Arceví, levanta, levanta, bien arriba te levanta. Arceví, levanta, levanta, bien arriba te levanta. Arceví la rompe toda, 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 toda. Las cámaras ya están apuntadas. Los corazones están latiendo más fuerte que nunca. Ya hay festejos. Abrida, un solo punto, y hay saludos. Señoras y señores, la comparsa Arceví del Tiro Federal Guayhuaychú, es la nueva campeona del Carnaval. Señoras y señores, en un final impresionante. ¡Abran la pasareira, señores! ¡Abran la pasareira, señores! ¡Abran la pasareira del Carnaval del país! ¡Que vamos a cerrar esta temporada enamorando a todos y cada uno de los que están sentados en ese corzódromo! ¡Como no enamorarte de esta comparsa, querido! ¡Como no emocionarte con estos colores! ¡Se me cae una lágrima de solo pensar que vamos a hacer temblar la pasareira! ¡Porque este año se sintió el temblor y pisamos más fuerte que nunca! ¡Y saben qué, señoras y señores! ¡Vamos a buscar la cuarta copa! ¡Porque entra y demuestra! ¡Porque vuelve y pisa más fuerte que nunca, señores! ¡Arache B! Primer tetracampeonato en la historia del corzódromo. Comparsa Arache B, que se lleva el título de esta edición 2020 con el tema Egos. ¡Felicitaciones a todos! ¡Que lo disfruten! ¡Y ahora a festejar! ¡Ha terminado esta edición! No dejes solo transcurrir al tiempo en una noche de verano. Hoy, más que nunca, es carnaval. Hoy, más que nunca, Arache B es tiempo de diversión. Traducido por el video, de rapidito. Estük jugando al tiempo enẫn Arámaras en mí